Amor, mujer, yo hubiera sido tu hijo Por beberte la leche de los senos como de un manantial Por mirarte y sentirte a mi lado Y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos Y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal Porque tu ser pasara sin pena al lado mío Y saliera en la estrofa, limpio de todo mal ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás Morir y todavía amarte más Y todavía amarte más y más Autoría Pablo Neruda Para Andrómeda Radio Una estación con alma